¡Uff! Ya hemos empezado. ¿Qué tal estoy? Muy bien. ¿Se me ve bien? Sí. ¿Estoy guapo? Sí. Pues comencemos. Amigo, amiga, probablemente haya llegado a este vídeo porque has tenido un problema con una tarjeta como esta de aquí. También puede haberos ocurrido con un disco duro o, por ejemplo, con vuestro ordenador PC, Mac. Realmente hay veces que perdemos información y por eso he hecho este vídeo, porque voy a ayudaros a recuperarla. Y es que la pérdida de información es algo que ocurre con cierta frecuencia. Casi todos los que estamos en el mundo audiovisual nos ha ocurrido en algún momento o nos ocurrirá y puede ocurrir por varios motivos. En especial estas tarjetas SD tienen unos pines que son bastante sensibles. Entonces es fácil que se deteriore y a mí ya me ocurrió que se me rompió una de estas tarjetas y no sabía cómo recuperarla. Era un encargo muy importante y buscando programas gratuitos no hubo ninguno que lo hiciese correctamente. Estamos haciendo cortes porque no puedo parar de decir la palabra realmente. No sé qué me pasa que realmente necesito decir realmente porque esta, no sé, parece como una realidad y luego hay otras, pero realmente pues es todo muy real. Ya está, que se me vaya. Eso no existe. No existe la palabra realmente para qué utilizarlo. Realmente deberías quitarlo. Bien, nos voy a contar una pequeña anécdota pirata y es que estábamos mi amigo Musgo y yo paseando por Egipto. En concreto habíamos llegado a este templo de Luxor y bueno, yo le pedí que se quitase la camiseta para hacer esta sesión fotográfica. Total, que empezamos a hacer fotos en un lugar donde no pasaba casi nadie y nos vino un guardia a decirnos no podéis estar aquí haciendo este tipo de fotografías. Así que quiero que las borréis todas. En fin, yo intenté pelearlo como pude, dialogando con él, diciéndole que no estábamos haciendo nada malo, que era una sesión artística y que valoraba mucho esas fotos. Pero el tío se empeñó y al final nos amenazaron con llevarnos al calabozo si no borrábamos estas fotografías. Así que yo delante suya me puse a borrarlas y bastante apenado por ello. Hasta que descubrí después de borrarlas que podía utilizar un programa para recuperar las fotos. Y por eso tengo esta fotografía aquí y el resto de toda la sesión de fotos que hicimos. Y es que el valor que tienen nuestras fotografías es incuantificable. Yo no dudaría un segundo en pagar por recuperar la información que pierdo de una tarjeta. Y por eso vengo a presentaros el programa de hoy. Se llama Wondershare Recoverit y tiene una de las mejores tecnologías para recuperar la información de cualquier disco duro, tarjeta PC, Mac que hayamos perdido. En definitiva, se trata de un programa que está diseñado para recuperar no solo fotografías, sino cualquier tipo de datos que hayamos perdido de forma fácil y bastante económica desde casa. Si lo estamos comparando con, por ejemplo, lo que cobra una tienda por recuperar los archivos de un disco duro. Aquí os muestro parte del canal de Wondershare Recoverit, donde podréis encontrar tutoriales muy útiles que os explicarán cómo recuperar información en función del fallo que os esté dando vuestra tarjeta de memoria o dispositivo. También podréis encontrarlo en español. Y esta es la web de Wondershare Recoverit, donde podréis hacer una prueba gratuita con su programa para comprobar su eficacia. Por último, mencionaros que Wondershare y yo hemos decidido sacar un concurso en el cual sorteamos 10 licencias de este maravilloso programa, otras 10 licencias de Wondershare Filmora, que es un editor de vídeo que a mí me encanta, y por otra parte, sorteamos 5 de mis libros de Asia, donde tengo algunas de mis mejores fotografías. Así que para entrar solo tenéis que meteros en un enlace que os dejo en la descripción y seguir tres pasitos muy sencillos. Y hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya sido de utilidad y que consiguéis recuperar esos archivos perdidos. En mi caso no hago nunca una colaboración con una marca en la que no crea, cuyos programas no me convenzcan y estoy absolutamente convencido de que este es de los buenos. Así que muchas gracias por verlo hasta el final y os deseo muchas cosas buenas. ¡Hasta la vista!